El Señor te bendecirá como te lo ha dicho, y prestarás entonces a muchos y no pedirás prestado. Tendrás dominio sobre las finanzas, mas estas no te controlarán a ti. El dinero estará a tu servicio y no quedarás atado por él. En Proverbios, capítulo 22, versículo 7 dice, Así como el rico gobierna al pobre, el que pide prestado es sirviente del que presta. Y en Romanos, capítulo 13, versículo 8 dice, No deban nada a nadie, excepto el deber de amarse unos a otros. Si aman a su prójimo, cumplen con las exigencias de la ley de Dios. El consejo de Dios es que vivamos sin deudas. Y, de acuerdo a Deuteronomio, capítulo 15, versículo 6, Hay personas que tienen un estilo de vida basado en endeudarse. Están acostumbradas a pedir préstamos y créditos para todas las cosas. Piden a familiares, amigos y usan tarjetas de crédito para cosas innecesarias. Debes tener siempre presente que cuando tomas deudas con un presupuesto muy ajustado, te irás endeudando sin darte cuenta hasta llegar a un déficit que te dejará atado y sin dinero. Es sabio solo comprar lo que mi presupuesto me permite y no adquirir nuevas deudas en cosas superficiales. Es mejor ahorrar y tener siempre dinero de sobra para poder pagar todo con tranquilidad y no con lo justo. Las cosas que no son esenciales solo deberíamos comprarlas cuando tengamos el ahorro o un ingreso suficiente para hacerlo. De lo contrario, nos dejarán fuera de la sabiduría y bendición de Dios. Procura pagar tus deudas y administrar sabiamente para vivir en paz. Hagamos juntos esta oración. Dios Padre, ayúdame a pagar todas las deudas. Dame dominio propio para no hacer compras impulsivas de cosas innecesarias. Pido tu sabiduría para vivir en tu bendición y ser de ayuda a los demás. Declaro que cancelaré todas las deudas y llegaré a la sobreabundancia en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por compartir este tiempo con nosotros. Te saludamos desde avanzapormás.com. Estamos para bendecirte. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!